Música 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 Una de las siete maravillas del mundo Antiguamente cada dinastía para proteger su ciudad Construía su muralla Esas murallas fueron construidas individualmente Hace muchos, muchos siglos Los enemigos más peligrosos que tenía China Música Poblaciones que se dedicaban a conquistar A apoderarse de grandes extensiones de tierra Y vieron que China era próspera en ese entonces Es por ello que venían con sus caballos Diez veces más fuertes que un caballo común Que tenían inclusive acá en China Es por ello que recorrían grandes cantidades de distancias de lugares Y al llegar pues acá se encontraban con esta gran muralla Que les impedía ingresar hacia la ciudad Para tener una gran idea de la extensión De lo que es toda la muralla china Entre todo el territorio Es aproximadamente 26.000 y un poquito más de kilómetros Es decir, si nosotros hacemos una comparación con el perímetro de todo el Perú Es darle tres vueltas y un poquito más a todo el Perú De extensión de lo que se compara a la extensión de la muralla china Durante su construcción que fueron muchos años Han muerto entre 10 y 30 millones de personas Algunos mencionan que fueron enterrados debajo de las murallas Y otros mencionan que fueron a los alrededores Es por ello que también es conocida la muralla china Como el cementerio más grande, más grande del mundo Otra peculiaridad de esta muralla china es dos clases de fuertes Uno es con techo Es para que descansen los guerreros, los que iban a defender El superior sin techo Eso eran unas torres por medio de la quema de hojas Salía en la parte superior humo Con eso avisaban que el enemigo estaba cerca O que querían ingresar hacia la población Y eso era una forma de poder comunicar Hacia los guerreros que estaban descansando en las ciudades Llegaban millones de guerreros para defender lo que es toda la muralla china Así que hay dos cosas muy importantes de lo que es la muralla china Una construcción para poder defender de los enemigos a su pueblo Esa es la parte positiva Las autoridades de ese entonces No les importó sacrificar a millones y millones de personas que murieron para esta construcción Eso considero que es la parte negativa Pero como una maravilla de construcción Cabe sin duda que es la parte negativa Cabe sin duda que es la parte negativa Esa es la parte negativa